El Campo en Acción nos acompaña, como cada día en este horario. Miguel, ¿cómo andamos? Buen día. Buen día, buen día. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Lindo lunes, eh. Sí, esperando lluvias erróneas hasta el momento, ¿no? Le viene, venimos fallando. Venimos fallando. Bueno, ahora a la tarde dicen que va a llover, vamos a esperar. Veremos qué pasa. Por las dudas salimos con paraguas, ¿viste? Ante la duda con el sol así, que te derrite, pero con paraguas. Pero con paraguas, de última te sirve para protegerte del sol, qué sé yo, no sé, digo. Bueno, hablamos de energías renovables, Miguel. Exactamente, porque creo que el tema viene bien porque a muchos nos asustó en los últimos meses las facturas de la energía eléctrica, ¿no? Sí, sí. De la tradicional, y por eso vamos a charlar con el ingeniero Germán Rearte, que es un experto, que desde hace muchos años viene trabajando en tratar de imponer la idea, ¿no? De incorporarnos a todo el sistema de energías renovables. Germán, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, contanos, vamos a empezar por la parte de, primero lo productivo, y después nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos incorporamos a esto? ¿Hay sectores productivos que tienen mejores posibilidades de utilizar energías renovables? ¿Y cuáles de estas energías renovables pueden ser? Bueno, en general, todo el mundo está en condiciones de usar energías renovables. Los precios, como bien lo decía, de la energía cambiaron respecto de años anteriores. Hay una previsión de que todavía haya aumentos, no sé, del orden del 20, 30% en los próximos meses, posiblemente año. Entonces, lo que era la decisión económica ya empieza, digamos, a tender al sí a la hora de invertir en energía renovable, sobre todo la fotovoltaica, que es la que permite generar energía eléctrica, que es en definitiva la que nos ahorramos en la factura mensual. Los sectores que más beneficio y provecho le sacan de la inversión son aquellos que utilizan la energía durante el día, porque acá se viene, digamos, un cambio de paradigma, que por ahí no estamos acostumbrados, pero está bueno que lo vayamos ejercitando porque creo que viene para quedarse, que es la idea de que tratemos de concentrar los consumos cuando hay disponibilidad de energía. En el caso de la fotovoltaica, tenemos que pensar que si bien el sol sale temprano en verano, la energía empieza a llegar tipo 9 de la mañana y se va a las 4 de la tarde. Entonces, todas las empresas, les doy un caso así bien concreto, un comercio que trabaje en horario corrido, es uno de los candidatos que le saca el mejor provecho a ese tipo de inversión porque, claro, están abiertos en el horario ese. Eso quiere decir que las demás, no, no, simplemente que le sacan más provecho, el retorno de las inversiones es más corto, entonces tienden a avanzar en este tipo de inversiones de forma más rápida. Germán, te iba a consultar, por ejemplo, hoy dónde se está aplicando, en qué sectores, te pregunto por, algunos he visto, galpones avícolas, tambos, ¿cuáles son los rubros que más, hoy son más convenientes para invertir en este tipo de desarrollos? Yo diría que todos, Miguel, o sea, hay industrias que están instalando, industrias importantes que están en una categoría de energía particular, muchas residencias están instalando, los galpones avícolas como mencionaste, los tambos también, las producciones, las manufactureras agropecuarias, como las lácteas, las industrias lácteas, están mirando, porque en definitiva todo el mundo consume energía eléctrica y en mayor o menor medida, y todos estamos afectados y evaluando si conviene pagar la factura de energía eléctrica o invertir para pagar menos energía eléctrica. Y también, obviamente, el camino ambiental que esto conduce, que es a la descarbonización un poco de la parte energética de nuestra vida, de nuestra producción, y que la energía renovable ayuda a descarbonizar. Te iba a consultar, nosotros como usuarios residenciales, ¿también podemos ser generadores de energía si me sobra la energía? Todo el mundo puede ser generador. Todo el concepto de prosumidor, que es el concepto donde yo soy un consumidor de energía, pero también productor, ya existen en Entre Ríos hace varios años, diría que desde el 2016, fines del 2016, y hoy en día con una legislación más nueva, más práctica, que se hace de forma online, también se puede hacer el trámite para ser un generador de energía en todos los escalones de los consumos energéticos, en todas las tarifas. No hay límites para eso. Germán, ¿esta legislación que decías, se ha ido actualizando, se ha ido modificando, digo, para adecuarse también a estos tiempos? Sí, se ha ido actualizando. De hecho, la legislación en Entre Ríos es bastante nueva, tiene dos o tres años, es una legislación que yo la considero moderna todavía, está dentro de las más modernas a nivel del país, porque si bien tiene una adhesión a la ley nacional, que da como un marco general, que es una ley que sirve, digamos, resumidamente para todas las provincias, tiene sus connotaciones provinciales propias, y además estamos en una Cámara de Energía Renovable, Entre Ríos es una de las únicas, no sé si no es la única, porque no sabemos, no conocemos otra, provincia que tiene una Cámara de Empresas de Energía Renovable. Y con esa Cámara trabajamos con el EPRE, con el Ente Provincial Regulador de Energía, con las distribuidoras, las cooperativas, en lo que se llama la Mesa Provincial de Energía Sostenible. Y a través de esa mesa se disponen diálogos, dudas, modificaciones, que vienen a veces de nuestra parte, a veces vienen de parte de los clientes, de los usuarios, a veces de las cooperativas y la distribuidora, se vuelcan en esa mesa y se producen distintas modificaciones para ir adaptando las reglamentaciones a la demanda. Bueno, Germán, te agradecemos mucho este pequeño espacio, pero que nos aclara algunas cuestiones de cómo ir volcándonos a este tipo de nuevas alternativas para generar la energía que luego consumimos en nuestras casas, y por supuesto para muchos productores que nos están viendo. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Miguel, un tema que da mucho para hablar. Por supuesto, para seguirlo. Queda pendiente todo lo de la ciudadanía todavía, muchísimo más. Sí, yo creo que es importante trabajar en esto, ¿no? Aunque sea un pequeño granito de arena que se vaya aportando, pero el cuidado del medio ambiente y sobre todo ahorro que uno puede establecer. Y más con lo que hoy está la energía tradicional, los que nos hemos asustado un poquito con la factura, creo que vamos a pensarlo para cambiar a los paneles solares. Todavía sigo llorando. Todavía. Miguel, gracias. Gracias a ustedes. Pasó Miguel Roberto de Campo en Acción. Nosotros tenemos que contar que se han encontrado llaves de auto tiradas en calle Victoria. En realidad se encontraron en la vía pública. Están en el canal, en Ramírez 1518. Es un llavero que tiene la letra de la marca Honda con un llavero rojo, ¿no? Sí, sí, con un llaverito rojo que podría decirse que es para ingresar a algún edificio o algo así. Exactamente, los que abren las puertas automáticas. Bueno, ahí está. Esto está en Ramírez 1518, en la dirección del canal. Sí, sí, sí.